Creo que ha llegado, hace momento, ya no hay monstruos en el puente, ya no hay sombra en la pared Pisa firme, mira, dale al frente, con tu traje transparente, ahora el miedo ya se fue Creo que ha llegado mi momento, los fantasmas ya son buenos, no me tengo que esconder Tomo aliento, respiro con fuego, la brindas ahora es valiente, no se asusta ya lo ve No sé lo que quise ser, no sé lo que quise ser Levántate y mírate, no puede ser real, el cuerpo y su vida Levántate y llérete, la gran esclavidad, la vida terminada Creo que ha llegado mi momento, los fantasmas ya son buenos, ya no hay sombra en la pared Tomo aliento, respiro con fuego, la brindas ahora es valiente, no se asusta ya lo ve Yo creo que ha llegado mi momento, el miedo ya no hay que fumar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días